Música Ya llegamos a este, pues un hotel más, que está súper delicioso, se llama de piedra, chéquense, nos dicen que esto es para gente de la tercera edad, para subirlo, eh, también, también piensan en la gente de la tercera edad, mi querido amigo, ¿cómo estás? Porque estés aquí, hombre, bienvenido, muchas gracias, muchas gracias, qué bueno que estés aquí en tu casa, muchas gracias, y así lo voy a tomar, hermano, como en mi casa, hermano, pero yo quiero que me enseñes un poquito de este complejo, hermano, porque se habla mucho, dicen que está, y para bien, hermano, eh, y bueno, pues para toda la gente que nos está viendo, quiero que disfruten conmigo, quiero que conozcan, y que desde luego nuestro gran anfitrión, claro que sí, Miguel Ángel Peregrino a sus órdenes, y bienvenidos a Hotel de Piedra, es un verdadero gusto que estén, eh, eh, pues aquí, de verdad, vamos, tiene magia, vamos a ver, claro que sí, vamos, sí, es... Mi gente, sean ustedes bienvenidos, nuevamente a esta aventura, donde conoceremos la magia de Hotel de Piedra, donde se dice que es un hotel boutique, ubicado en la base de Peña de Bernal, con una arquitectura vernácula, y paisajismo propio del lugar, donde buscan ofrecer a los huéspedes descanso, confort y tranquilidad, de modo que su experiencia sea totalmente placentera, vivan conmigo, acompáñenme, y enamórense de Peña de Bernal, Hotel de Piedra. Estos rieles, es para gente de la tercera edad, así es, así es, piensan también, sí, sí, y lo subimos con el vagón, con el vagón, qué buena onda, estilo mexicano, y bueno, pues, vamos a pasar, yo quiero conocer la recepción, porque, quiero que chequen este detalle, es un monolito. Claro, esto es parte del monolito, nosotros estamos asentados en la base del monolito, no cerca de él, estamos en la base, y por lo mismo cuidamos, pues, toda la arquitectura, todo el paisajismo, se cuidó y se protegió al máximo. Y desde luego, bueno, pues, toda la gente está muy atenta, mi querida amiga, buenos días. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Hotel de Piedra. Pues, yo creo que te voy a tomar la palabra, y voy a pasar a descansar a mi habitación, porque este viaje de la Ciudad de México para acá, pues, estuvo algo agotador, señores. ¿Me das mi llave, mi querida amiga? Sí, claro. Y bueno, pues, yo me voy a descansar un poquito, y desde luego, les voy a enseñar un poquito más, de lo que es Hotel de Piedra. Ya tengo mi llave. ¡Vamos allá! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Abraham Ramos, con unos amigos queridos, de Compact la Peña, en el Hotel La Piedra, con una vista espectacular de Peña de Bernal, con una energía que se siente, con estas rocas, con este ambiente, con este desierto, con esta energía, vengan en serio, y se la van a pasar increíble. Hotel de Piedra es su casa amigos. Señores, hay una habitación, adivinen cómo se llama, miren. ¿Quieren ver cómo está? Vamos. Esta es la habitación. Esta es la habitación infinito. Infinito, nada más le ponemos deporte. ¿Es tu preferida? De mis consentidas. Tengo cuatro consentidas, esta es una de las cuatro. ¡Oh, qué belleza! Mezará. ¡Puedo ver cómo se llama, miren! ¡Puedo ver cómo se llama, miren. ¡Puedo ver cómo se llama, miren. ¡Miren! Yo quiero que vean otra parte del Hotel La Piedra, chequense este spa. Chicos. Chicos, y bueno, esta habitación mejor conocida porque entran dos y salen tres. ¿Quieres saber cuál es? Chequense, la creación. ¿Quieres ver la habitación? Bueno, en esta ocasión vengo. Tuve que venir solo, señores. Pero quiero que la chequen. Qué hermoso está. Creo que tiene detalles muy rústicos, muy contemporáneos. Y desde luego está sobre la piedra de Bernal, en las faldas de la meseta. Todo está construido. Recuerden que la Peña de Bernal tiene muchos cuarsos diminutos. Por eso es de que es enigmática. Y ustedes sabrán que el cuarzo nos atrae buena energía a nosotros. Y pues, vamos a continuar aquí en Hotel La Piedra, que tiene cosas muy interesantes aquí. ¿A un poco no te gustó? A mí también. Me encantó. Y creo que está increíble también. Y está como para invitar a quien tú quieras, caray. Quiero enseñarles un órgano. Y no precisamente musical. Sino un órgano que tiene 150 años de edad. ¿Qué tal, eh? Si tú lo habías visto en esas películas del oeste, pues bueno, aquí en Peña de Bernal, y de fondo tenemos la Peña. Está súper hermoso. Para ese proyecto de venir y platicar acerca de tus proyectos, de tu fuerza de ventas. ¿Por qué no venir aquí? Chéquense. Yo creo que aquí caben toda tu gente. Vean ese retablo de lo que les decía. Arte exacto. Está súper lindo. Y bueno, si ustedes creían que sólo era eso, vean la vista. ¡Fascinante! Y pues ¿por qué no? Para que venga toda tu gente, disfrute y vean lo lindo que tiene Hotel La Piedra, aquí en este complejo turístico de Ecopark La Peña. A mí sí me gustó. Yo creo que a ti se te ocurre o ya estarás pensando qué dices. No, yo quisiera ir con mi abuelita, quisiera invitar a mi otra novia, no sé, puedes invitar a quien tú quieras y ve esta vista. Vean la habitación donde nosotros estuvimos. Las demás habitaciones de este Hotel La Piedra. Quiero comentar que todo esta reserva está contemplada para que no invadan lo que es la meseta de la Piedra de Bernal, de la Peña. Porque obviamente ellos están preservando esta ecología en la no invasión a nuestras reservas naturales. Y eso está padre porque no cualquier complejo pues hace eso, ¿no? Entonces nosotros contribuimos, nosotros como consumidores y ellos como empresarios contribuyen a que la naturaleza prevalezca. Y que obviamente que ustedes saben que Peña de Bernal pues es patrimonio cultural de la humanidad, ya decretado señores. Mira, yo quiero que vean esta, es una de las piscinas, piscinas jacuzzis, que yo creo que se te antoja, yo creo que como a mí. Vamos a visitar otra de las habitaciones, ¿cómo creen que se llama? Camino Celestial. Vean. Vamos a descubrir cómo es esta habitación, que obviamente, pues yo creo que esta está dedicada para, ¿cuántas naves solteras no hay con sus hijos? Y que quieran venir a disfrutar. Esta está muy ad hoc, está muy bonita. O también para un matrimonio. Vean la decoración. Y la vista, la vista que tiene a la Peña. ¿Ya lo vieron chicos? Ah, bueno, pero que la niña se quiere quedar sola. O el niño. Vean. Una camita para ellos. Y bueno, pues que queremos el jacuzzi. Vean. Muy delicioso. La ducha. El espejo. ¿A poco no se te antoja un fin de semana? Ya no estás. La habitación. Ya sí vengo. No sé tú. Y bueno, pues esta es la habitación armonía. Vamos a ver la habitación. Vamos a ver qué ondita con esta habitación es. La entrada está muy linda. Tiene su estufa, su lavabo, su dormitorio. Es una cama matrimonial. Esta está especialmente hecha como para la familia. Chequen. Un baño muy moderno. Y vamos a ver lo que es la habitación para los niños. Tiene una escalera. Una escalera pues no está tan difícil. Ya saben que los niños trampean por todos lados. Esta es la habitación. Y esta terraza. Chequense. La terraza. ¿A poco no está linda? ¿A poco no está linda? Vean la vista señores. Y también la majestuosa vista a la Peña de Berral. ¿A poco no está rico para venir con tu abuelita, con tus tías, las chismosas. Y venir aquí. Y principalmente con los niños. Para que disfruten de esta naturaleza, de este gran estado, lo que es Querétaro. Yo sí vendría. No sé tú. Hasta aquí el reportaje de El Hotel La Piedra. Gracias a nuestro amigo, a nuestro alfetro que nos recibieron. Y prometemos volver. Mi querida gente. ¿Cómo están? Señores. La verdad, miren. Ya me cambié la energía. Energía pura. Y no es de las chilas. Esa. Señores. Y hoy me encuentro en Ecopar La Peña, señores. En un hotel La Piedra. Que está riquísimo, señores. Yo ya me voy a quedar a vivir aquí, señores. Y desde luego yo los invito a que brinan. Porque la verdad es muy sensacional. ¿En dónde estamos, hermano? En Peña de Bernal. Querétaro. Querétaro. Estamos muy cerca de la Ciudad de México. Sí, muy cerca. Estamos a unas dos horas. A dos horas. De volada. Pero no quiero que seas casa. Para que llegues muy rápido, hermano. ¿Verdad, hermano? Exacto, exacto. Hotel de Piedra es casa de todos ustedes. Los esperamos. Ya lo dijo. Ya está. Me dio las llaves, señores. Yo ya me voy a mi habitación. Porque las cosas se hacen aquí. Con mucho power, power. Ya lo dijo. No, no. 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 Gracias.